Yo no sé por qué no me quieres y tú sabes que yo te adoro Que por ti yo vivo su tiempo, que por ti vivo triste y lloro Que por ti yo vivo su tiempo, que por ti vivo triste y lloro Y yo no sé, yo no sé qué será de mí si no tengo tu cariñito Hoy yo vivo esperando solo por ti, por eso vivo solito Y yo no sé, yo no sé qué será de mí si no tengo tu cariñito Hoy yo vivo esperando solo por ti, por eso vivo solito Hoy yo vivo esperando solo por ti, por eso vivo solito Hoy yo vivo esperando solo por ti, por eso vivo solito Hoy yo vivo esperando solo por ti, por eso vivo solito Y yo no sé, yo no sé qué será de mí si no tengo tu cariñito No me desprecies linda mujer, no me desprecies linda mujer Que yo me muero por tu querer, que yo me muero por tu querer ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Cómo? Que tú no me das amor, ya dice ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Cómo? Que tú no me das amor, ya dice Pues tú sabes que yo muero, si yo tengo tu sabor, ya dice Pues tú sabes que yo muero, si yo tengo tu sabor, ya dice Yo no sé lo que será de mí, yo no sé lo que será de mí Si no estoy del tiempo junto a ti, si no estoy del tiempo junto a ti Déjame cerrarme mami No me desprecies linda mujer, no me desprecies linda mujer Que yo me muero por tu querer, que yo me muero por tu querer ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Cómo? Que tú no me das amor, ya dice ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Cómo? Que tú no me das amor, ya dice Pues tú sabes que yo muero, si no tengo tu sabor, ya dice Ay yo no sé lo que será de mí Yo no sé lo que será de mí Si no estoy del tiempo junto a ti Si no estoy del tiempo junto a ti ¿Qué es lo que te pasa a ti? Que tú no me das amor, ya dice ¿Qué es lo que te pasa a ti? Que tú no me das amor, ya dice 因為 tú sabes que yo muero, si yo tengo tu sabor, ya dice Cuando sabes que yo muero, si yo tengo tu sabor, ya dice ¡Gracias por ver!